Un par de accidentes automovilísticos en distintos puntos de Saltillo dejó un saldo de daños materiales menores sin personas lesionadas. El primero de ellos se registró este martes por la mañana en el cruce de las calles 15 y Pan de Guadalupe en la colonia Lourdes, lugar donde se tuvo la presencia de socorristas de Cruz Roja, quienes valoraron a Blanca Encina de 48 años, conductora afectada de un vehículo Hyundai. Como responsable de este percance aparece César Urbina Robledo, joven de 26 años, conductor de un taxi, quien ignoró el alto obligatorio y fue impactado por Blanca que circulaba en su vía libre. Otro accidente ocurrió minutos después, pero ahora sobre la calle Eje 2 a las afueras de las instalaciones de Cruz Roja ubicadas en Carros Avedrop. Como responsable aparece el conductor de un automóvil Volkswagen Jetta que al circular al oriente no respetó el alto obligatorio e impactó un vehículo Renault cuyo conductor tenía su vía libre con dirección al sur. En ambos siniestros hicieron actos de presencia efectivos de policía de tránsito municipal quienes después de tomar conocimiento del caso dejaron que los involucrados llegaran a un acuerdo en el lugar. Para RCG informó Carlos Hinojosa.